¡Oye! ¡Esa no es! ¡La paje yo! Mira que yo te recomendé, es una empresa de moda como esa, donde se maneja divisas. ¡Ay, no todas, chicos! ¿Qué coño divisas en un carajo? Coño, un montón de mujeres ahí mandonas insoportables y un maricón jefe de no sé qué, cuestionándomelo todo. Yo no estoy pa' eso. Que ya usted aquí no engaña a nadie. ¡Sí, yo que al carajo, chicos! Que todo usted lo que son es una plaza de mierda. ¡Ay, no! ¡Me voy a dar a ver! ¿Y usted qué cosa es? ¿Y usted qué cosa es? Exprimiéndole el guarapo al sueco guanajón ese y viene a hacerse el largo. ¡No me diga! ¡No, baja un rabo de nubes y me lleva con caballo y todo, cana! ¡No me haces la voz! ¡Mira que no me contengo y te corto la pozoña a la grana! ¡No me caballo por ahí, Nando! Tengo que entrar a la casa grande. Cualquiera la pudo acompañar, Nacho. ¿Tú hubiera sido? ¿Tú hubiera sido? María, por tantas mujeres que hay por ahí. Así que ahora eres homosexual. Oye, aceras, oye, ¿qué es eso, aceras? Pero eso, eso no es escrito, eso no es verdad, es una equivocación o malentendido. ¿Qué malentendido, Isabel? ¿Cuándo? Así que ya lo sabes. A esta casa no cuentes más. Pero, Diego, no entiendo, Isabel, no te entiendo. Por lo que tú eres, me lo debes a mí. Y me tienes que respetar, coño, porque dejo de llamarme y Cristóbal, me te escapa a otro. Pero, por favor, por favor, tranquiliza, Diego. ¡Para la cámara de mierda! Dios mío, si que no, ¿y tú estás viendo esto? ¡Qué vergüenza! Detrás de toda la distancia, detrás de la separación, detrás de todos los gobiernos, de las fronteras y la religión. Hay una foto de familia, hay una foto de los dos, tratando de mirar por el ojo. Y yo me siento orgulloso de ser amigo de Enrique Mirante. Me siento orgullosísimo de poder decir, yo soy amigo de Rogelio Olén. Este medio nuestro a veces conlleva a celos profesionales. A nosotros nunca, nunca nos cayó ese bichito de celos profesionales. Nunca. Fernando Echevarría, otra generación, más acá que la nuestra. Pero es una clase de ser humano, al que tú le puedas decir, yo quiero ser tu amigo. No, 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 no. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina